Sonson fue sede del proceso de iniciación de los jefes scouts de varios municipios del Oriente Antioqueño. Fue así como el pasado fin de semana se reunieron en el municipio cerca de 20 voluntarios para capacitarse como ayudantes scouts. Un adulto en el movimiento scout tiene todo un recorrido de formación para poder ser llamado jefe scout. El curso que estamos dictando este fin de semana aquí en Sonson es el curso para ayudantes, es el primero de los cursos. Luego viene un curso para dirigentes en dos etapas, una fase de taller y una fase de campamento. Ese curso si se desarrolla el taller en Medellín y el campamento en nuestro campo de escuela nacional escado el temprano en Santa Elena. Y luego está el último curso que es el curso para scouters donde ya se desarrollan todas las habilidades al aire libre para que ellos después la puedan transmitir a sus muchachos. De ahí salen a un seguimiento, a una etapa de aplicación de lo aprendido y el grado es ya obtener el título de scouter, que en inglés es el superlativo de la palabra scout. Quiere decir que un jefe scout formado es más y mejor scout y recibe su insignia de madera, que es como el título que acredita a los adultos que ya están preparados para hacer el mejor programa scout. Una de las partes que vamos a tratar en esta actividad son los fines del escultismo. Los fines del escultismo nos hablan sobre que son un objetivo o una visión que tenemos a la hora de realizar el programa con nuestros muchachos. Es un momento importante donde nos enfocamos y vemos cómo estamos en el hoy con nuestros muchachos y cómo nos estamos visionando para trabajar con ellos y dejar un mejor futuro para el mundo. Cómo vamos a trabajar su forma integral y la formación de su carácter. Cabe recordar que el municipio de Sonzón cuenta con el grupo scout Junín 62, el cual viene en funcionamiento desde el pasado mes de noviembre. El movimiento scout es quizás el movimiento infantil y juvenil más grande del mundo, con más de 100 años y presencia en casi 200 países, con 50 millones de scouts, donde lo más importante es que aquí los niños y jóvenes se forman para ser buenos ciudadanos. Obviamente a través del método de aprender haciendo y jugando, en convivencia siempre con la naturaleza y con el acompañamiento de los adultos como facilitadores y motivadores de lo que nosotros llamamos el gran juego scout. Por eso queremos invitar a toda la población sonsoneña para que desde los 5 años hasta siempre se vinculen al grupo scout. De acuerdo a la edad los ubican en una unidad educativa y ya pues los adultos entran a ser voluntarios. De verdad que ser scout vale la pena. Colombia lo necesita, necesita más y mejores ciudadanos comprometidos con el país, comprometidos con la sociedad y con el servicio a los demás. Los interesados en ingresar al movimiento scout en el municipio de Sonzón pueden acceder a una mayor información en la Casa de la Juventud.